vale nueva serie serie larga además no estoy seguro si jugaré los dlc probablemente no porque ya me los pasé una vez si no me equivoco no en esta computadora por eso no hay parte de aquí y son de lo mejor y de lo peor que tiene este juego en algunas cosas algunos bosses como el man de la katana no me acuerdo el nombre de uno de los dlc es un boss para mí horrible y eso estaré jugando lo día sí día no supongo no sé si haré una serie aparte también por mientras pero tengo ganas de jugar esto un rato es el lugar feliz digamos el vídeo vale todo está en alto menos el desenfoque de movimiento porque lo odio y eso me pueden seguir si quieren por twitter twitch todo eso lo de siempre ya saben lo usual juguemos información en pantalla no me acuerdo qué es esto brillo no supongo que allí para que siempre en tweets se ve en tweets siempre se ve más oscuro entonces ok ahí digamos esto normal entre regiones no 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 permitido si permitido este juego es de los que tienen mayor cantidad de gente jugando online junto con el 3 el 1 ya no tiene tanta pero este y el 3 sí que lo tienen no tiene cinemática no es como la cinemática del del 1 no explica mucho en realidad pero bueno es la oveja negra de los souls digamos es el único y diferente digamos si lo podemos llamar así único y diferente e injusto de cojones también ah lo siento golpeé la mesa entonces lo que que lo que es símbolo de la los y un lo que los de la oscuridad. Tu pasado, tu futuro, tu muy luz. Ninguno tendrá significado y tú no te preocupes. Por eso, tú eres algo otro que humano. Una cosa que alimenta a los seres. Un holo. Hace mucho tiempo, en una tierra de tierra muy cerca del norte, un gran rey construyó un gran reino. Creo que se llamaron Drangleic. Tal vez no salen en el juego. Ese castillo no sale. No se esperan siendo. Pero un día, te quedas antes de su puerta desgraciada sin realmente saber por qué. O sea, sale una versión de ese castillo, pero no es así como está en la cinemática. Ni mucho menos, además. Te da a entender que viajas en el tiempo, esto. Lo cual es extraño. Bueno, ¿viajas en el tiempo o pasas a otro mundo? No... No me queda muy en claro nunca. Es bonita la cinemática, eso sí. Bonita cuanto menos. La luna de Bloodborne, tú. No tiene nada que ver. Me ha venido la idea a la cabeza y lo he dicho. Estos también salen de la nada, por ejemplo. No... No tiene mucho sentido. No sé qué representan. Es que ese es el problema de este juego. tus sueños se burnen en angustia. Van a haber muchas cosas que no tienen mucho sentido. Es que la verdad la gente en internet ha hecho videos de lore y todo eso, intentando como conectar las cosas o dar su interpretación de lo que hay en este juego. Pero bueno. No es un mal juego, eh. Es bastante injusto. Y cambia muchas cosas de la filosofía del primero. Pero no es un mal juego. Qué rico los 60 frames, tú. Me acuerdo que yo jugué la primera versión de este juego. Juegué la versión vanilla. En esta versión cambian los enemigos. Bueno, cambian los enemigos. Cambian la posición de los enemigos, la posición de algunos objetos. Para que siga más la filosofía del primero. Es una versión retocada. Y la versión vanilla del 2 fue la que me pasé primero. No me pasé primero el 1. Me pasé primero este juego. Vale. Sí, iniciamos aquí que tampoco tiene mucho sentido. Ah, y lo del rodar es verdad que hay que cambiar lo del rodar, tú. Ahora tiene un stat. El rodar y las acciones con el... Con el estus. Tiene un stat, me lo voy a enseñar. Es adaptabilidad. Esta de aquí. Adaptabilidad. Incrementa varios atributos para desgurrir la supervivencia. Agilidad y varias resistencias. Esto tiene que ver con lo... Qué tan rápido te toma celestus y los frames de invulnerabilidad al rodar. Puedes hacer esto de aquí. Pero hay la probabilidad de que el enemigo te golpee. Porque tienes pocos frames de invulnerabilidad. Moneda. Qué cosa de suerte. Estos bichos no golpean. Son como monitos que andan por ahí. Así entonces lo ideal es subir la... La adaptabilidad hasta 27, creo. Y a partir de ahí ya puedes rodar con tranquilidad. Este bicho no vale la pena pelearse con él. Porque no tenemos arma y nos mata. No vale, era por aquí. Qué fuerte esté el audio. Ah. ¿Algo aquí? Sí. Loco, ¿el audio está fuerte? No. Lo siguiente. La voy a bajar un punto a todo. Yo lo siento. Pero si no me quedo sordo. Más sordo de lo que ya estoy. ¿Qué parece ser el ruckus? Oh, tu cara. Tuve nacido con ella. El ruckus. El ruckus. Es un muerto. Un muerto ha venido a jugar. Sí, tenía ganas, la verdad, de jugar. Sí. Todos los que te gustan. Te habías hablado con ese viejo viejo, ¿no? ¿No? Sí. Estás terminada. Estás a Hollow. Sí. Sí. Estás uno de ellos. Sí. Los que preen a los hombres. Feastan a sus souls. Le serví el café, ¿vale, señora? Este es el fruto de la maldición. Este juego hace mucho énfasis en eso, en la maldición. Ya verán por qué, luego... Así todo gira alrededor de la maldición. Vale, nombre, a ver. Hello. Oye. Déjame aceptar, ¿no? Vale. No, pero ¿por qué lo has borrado? Pablo. Vale, ahora sí. Sí. Al menos, sabes tu propio nombre. Aquí es tu recompensa. Por compartirlo. Es una humanidad. Estas son las humanidades de este juego. Tienes un poco más cercano. ¿Quién piensas que deberías ser? Pensadlo. A profundidad en tu pasado. Sí. Es una infección de ti. Vamos a ir... ¿Dónde está el espadachín? ¿Cuál es el de destreza? Este es de destreza. Vale, sí. Vamos a ir con estoque. Porque yo, luego de muchos años, aprendí a jugar... En este juego con destreza. Porque vi que era lo que más daño hacía. Porque había muchos no-hitters. Jugar a destreza. Entonces... Vamos a jugar a destreza. Vale. Nada de esto sirve. No es como en el primero que... Te dan una llave maestra y que puedes abrir cosas. Lo más recomendable es que vayan por esto. Material de curación que te da vida. Ahora ya no solo te curas con estos, sino con esas piedras que hay ahí. Vale. Cuerpo, no. Todo esto da igual. Para mí, al menos. Sí. Todas las personas vienen aquí por la misma razón. Para romper la curación. No eres diferente, debería pensar. Hmm... No tiene una oportunidad. Tal vez. Bueno... Nunca sabes. No tienes nada. Tú. No tienes nada. No tienes nada. ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿No tienes nada? Puedes tú. No tienes nada. No hay más tiempo, pierdas tus sueños, todos de ellos, de nuevo y de nuevo. Déjenme tomar lo que hay aquí arriba. Otro efigie. Vale, lo primero. En este juego se pueden hacer como combos con ambas armas. Entonces, dependiendo del arma que lleven, pueden hacer como un combo con las dos. Segundo, hay antorchas en este juego. Hay zonas que están como súper oscuras y con una antorcha pueden iluminar el camino. Claro, no es completamente necesario, pero sí hay zonas que son bastante oscuras. Entonces, la mecánica de la antorcha está ahí. Tercero, esto de aquí, la efigia humana, son las humanidades de este juego y hay que cuidarlas como oro. Porque aquí ya dice... No, no lo pone. Pero vale, en este juego cuando mueres, la barra de vida empieza a achicarse mientras más mueres. Creo que puede llegar como a la mitad o así. Entonces, con esto, recuperas toda la barra de vida. Pero no hay en todos lados, efigies humanas. Entonces, se pueden farmear en algunos sitios, pero... ¿Quién farmea? Da perece estar farmeándolas. Entonces, es mejor guardarlas. E intentar no morir. O si mueren... No estar utilizándolas todo el rato. Intentar como aguantar un poco. Ahí tienen el botón cambiar, que es para encender la antorcha. No lo voy a hacer, porque para qué. Vamos a quitarnos cosas. Fuera, 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 fuera. Y vamos a poner esto. Y esto de aquí. Tenemos dos armas. Entonces, una cimitarra y la espada corta. Vamos a ir con la cimitarra. Vale. Me da un poco igual. Hasta tener el estoque... Me da absolutamente igual. Esto es tutorial. Esto de aquí. Son tutoriales. Pueden entrar si quieren. Yo no. A mí me da igual. Ya los he hecho 500 veces en este juego. Entonces, paso completamente, además. Me da muchísima pereza. Yo recomiendo que lo hagan. Si es el primer Souls que juegan... Les recomiendo que lo hagan. Esto es troleo. Pero ya están viendo un montón de gente que ha muerto aquí. Miren. Están utilizando... Una habilidad que hace que se suicidan. Miren. Se clavan la espada y mueren. ¿Estás preparado? Buena suerte. Mi amigo duro delante. Me hace gracia la gente. ¿Qué dice? A ver. Este lugar otra vez. ¿Estás preparado? Sí. Este sí lo voy a contar. No te rindas, esqueleto. En este juego sí es divertido. Leer los mensajes. Misiones de luz, pero muerte delante. Mayula. Temazo va a sonar. Escuchen. Me recuerda al hogar. Consejos sobre los mensajes. Tengan cuidado con lo que les dicen. Porque puede ser verdad que haya, por ejemplo, un objeto adelante o puede ser troleo. En este caso, sí que hay. Yo recomiendo fijarse lo justo y necesario. Vale. Nos dan una estrella de la mañana y una campana de clérigo que no necesitamos. Estos son binoculares que tampoco necesitamos. Esta es la hoguera. Esta señora es la guardiana de la hoguera de aquí. En el 1 no hay. No había guardiana. Bueno, había, pero estaba encerrada. Y en el 3 sí que hay también. Buenas. Vamos a escuchar lo que va a decir solamente una vez. Después me voy a saltar todos los diálogos que tenga. Porque yo juego así, lo siento. No hay esperanza que se deshacen. Tenga esto conmigo. Puedo facilitar tu viaje. Vale, el Estus. El que hizo Drangleic lo que era de vez. El que miró en la esencia de la alma. El rey Vendrin. ¿Ves? Puedes subir de nivel con el poder del heraldo Esmeralda. El heredor de la cruz. Busca la miseria. Porque la miseria te llevará a más o menos, más o menos. ¿Cómo saben que vamos a morir un montón además? Busca a los cuatro que poseen almas inmensas. Como en el primero vamos. Una vez que los encontraste. Así que esa esperanza no se deshacer. El aborador de la... Siéntame la alma. Siéntame al rey. Si esta tierra te lleva a casa. Vale. Podemos subir de nivel y mejorar el frasco. Pero no lo vamos a hacer todavía. Ok. A ver, no lo voy a leer. Pero, puntaje. Por gracioso. La gente se mata aquí un montón, ¿no? Locos suicidas, eh. Todo para asustar a los jugadores nuevos. Estás no morto, ¿no? No. Uh. Estornudado, ¿no? Me ha dado como un... Repeluz. Urra por tristeza y luego saltar. Completamente amigo. Vale, aquí está este señor también. Que nos da un anillo. Intenta gesto. Estás no morto, ¿verdad? Tienes ese sabor distinto. El olor de la herida. El olor de la herida. Este es Majula. Es un tipo de... Sétilmento. Un lugar donde la vida es... casi normal. El hogar, tú. Majula. Y en el marco de la herida. Hay muy pocos lugares como ese. Este es el caballero decaído de este juego. Con el primero era el otro. Probablemente escuchaste que era posible romper la cursa aquí. Bueno. Eso no es nada. Oh, no. Incluso el anillo. Ahora nos habla de los cuatro seres con almas poderosas. Igual que la otra. Claro, aquí los sentinelas azules son los que ayudan a los jugadores. Dale, sí, ¿por qué no? Así me das el anillo. Siempre lo pillo, nunca lo uso. Eso es la gente. ¿Qué piensas que es la gente? Vale, dice que intentemos el gesto. ¿Lo dirá por alguna razón? ¿Me da algo? Vamos a cambiar esto. A ver. ¿Me das algo? No. Otra cosa curiosa de este juego. Bueno, de esta zona es esto de aquí. Que ahí ya saben. Las muertes globales de todos los jugadores. Desde que salió el juego. Es bonito el sitio. Mira. El paisaje y todo. Si no fuera que el mundo este se está destruyendo. Estás destruyendo. En serio, un buen sitio para vivir. Vale, aquí está el herrero también. Buenas señor. No, no importa. He arreglado mis herramientas aquí. Pero ahora alguien ha ido. Vale. Está cerrado y no podemos utilizar el herrero. Necesitamos una llave. Que hay un objeto también. Una gema de vida. Por ahí ya se basa otra zona. Por aquí estaba creo el... Sí, esto que hace más difícil el juego. Bueno, estos son huesos de regreso. Esto hace más difícil el juego. Lo utilizan y entran como al pacto de los campeones. Creo que se llama. Y les hace más difícil el juego de lo que ya es. Para los masoquistas. Ahí está. Vale, aquí hay un fragmento de frascos de estos. Ahora se mejoran los... Los estos así. Con fragmentos. Y están repartidos por el mapa. Así que tienen que ir buscando poco a poco. Aunque al final... Meh. Tampoco es tan... Obligatorio buscarlos. Aquí hay un fragmento de titanita. ¿Cómo se saltaba? Ah, vale. Con el R3. A ver, tenemos... Algo. Esto. Bueno, en fin. Nos sentamos un rato. Vamos a que mejore el Estus. La señora esta. Buenas. Aquí. Para ver la luz. Pero... Veamos el fragmento y mejora. Ahora podemos usar dos veces el Estus. Ya les digo, no los vamos a usar de momento. Porque hasta que no subamos a nivel... El nivel de la adaptabilidad hasta 27 no vale la pena. Porque nos curamos demasiado lento. Es más rápido utilizar las gemas de vida. Una moneda. Tampoco vale para nada. Tampoco vale para nada. Buah, creo que me voy a gripar. Estoy sintiendo extraño. Espero que no, porque... Subo video todos los días. Entonces... Resfriarme en un momento así... No me conviene. Vale, otra efigie. Y aquí se puede correr. Uff. Pensé que no lo hacía. Hueso de regreso y el ma de... No muerto. Ok. De nuevo, cuidado con ese grandote. Nos revienta. Ah, claro. Ya me imaginaba que estaba saquito. Ah. Vale. Facilito. Vente. Vale. Vale. Sé que los enemigos están por ahí. Pero primero voy a encender esto. Antes de morirme. Porque aquí... Siempre hay posibilidades de morirse. Vale. Ahí viene uno. El otro ya me ha visto. Vente, vente. Vale. Vamos a correr. Y así le matamos. Ahí uno más. Ah. Ven, no huyas. Vale. ¿Qué es esto? H de infantería, vale. No me sirve para nada. Yo necesito un estoque. Vale. Alma. Ok. Me duele hasta la vista. Yo creo que de verdad me voy a enfermar de algo. Ah, sí. Ahora se puede subir rápido las escaleras. Con una animación muy graciosa. Eh, a ver. Esto era por aquí. Si siguen justo por donde voy, solamente van a enfrentarse a uno o dos enemigos. Porque todos están en el suelo. Si van por allá. Por allá. Por ahí. Se van a levantar todos. Los de esa zona. Porque por proximidad se levantan. Entonces, por ejemplo. Miren aquí. Si me acerco se levanta. Pues la idea es... No morir. De preferencia. Pero ahí el desgraciado. Ese de arriba está lanzando bombas. Ah. Marece un rato, ¿no? Gracias. Ah. Aquí hay otro. Tres golpes. No me gusta. Tengo que hacer daño para hacer dos golpes o uno. No menos. Entre más rápido nos libremos de los enemigos, mejor todavía. Aquí hay otro. A dormir, señor. A dormir. ¿Están muertos? Sí. Ah. En este juego ya no hay ragdoll tampoco los enemigos. Entonces no se les puede arrastrar ni hacer tonterías con ellos. Se quedan estáticos en... En el suelo. Baja, baja. Oye. Esa animación es del backstab. No sé por qué lo has hecho. Si lo tenía de frente de todo. Vale. Espérate. No es necesario que venga por este pavo, pero... Buenas. Vale. A ver si no me mato. Correcto. Espada corta y alma. Ok. Tienen que tener cuidado también con el salto que es medio extraño. Mira tú. Salió completamente de la nada. ¿Estás preparado? Dice. A ver que aquí hay enemigos. Por ejemplo, este. Wow. Cuchillo. Ahí vienen dos. Vale. Oh. Cuidado. Perdón de madera. Esto es para la ballesta. Voy a cambiar de arma. Porque esto ya está por destruirse. Vamos a usar... Esto requiere fuerza. Esta supongo. Yo que sé. Ah. No, 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 no. No quiero morir. No todavía. Ah. ¿Ven? Ahí ha rodado y me ha dado el ataque. Cuando no debería. Eso es por los frames de invulnerabilidad. Por eso es urgente subir la adaptabilidad. Y entre más rápido, mejor. Cuidado. A un lado. Ahí he rodado exacto, por ejemplo. Y por eso no me ha dado. Pero de normal... Pero de normal... De normal da. Vale. A ver, señor. Deje de tirar flechas, por favor. ¿Dónde está? Ah, es el de allá. Bueno. Luego voy por ti. Hay una espada ahí abajo, de fuego. Pero no voy a ir por ella porque no me interesa. Suele ser una buena arma de inicio. Si los suyos son las espadas. Es una buena arma para iniciar hasta que escojan una. Hay varias armas aquí. En este juego. Entonces... Tienen para escoger. Bastantes, además. Buena señora. Vale. Aquí hay que comprarle... La llave, creo, ¿no? Sí. La llave del herrero. La tiene ella por alguna razón. Objeto importante. Necesitamos esto de aquí y esto de aquí. Esto porque es daño. Y esto porque... Es para acceder a ciertas áreas. Aparte de eso, nada más. Hay que agotar el diálogo. Para que vaya Mayula. Que sí, que sí, que sí. Vale, hasta que diga eso de que es tiempo de que se vaya. Una vez ahí, cuando maten al boss de la zona, se va a ir a Mayula. Esta puerta dice que no la pueden abrir, pero se puede romper. Vale. Oye. Ay, no. Desapareció. Qué pena. Dark Souls 2 es de los juegos en los que menos he conseguido titanitas. Solamente porque no... No he conseguido matarlas rápido. Escudo, polvo de reparación. Uy. Ah, vale. Te había oído. Lama de vida y saponita. Creo que sí me voy a enfermar. Me está doliendo hasta la vista. Seguro que mañana me levanto enfermo o algo. Bendición divina. Vale. ¿Tengo objetos? Sí. Vale, podemos subir de nivel. Vamos a volver. Rápidamente para subir de nivel. Otra cosa buena de este juego es que pueden hacer esto. Usar y seleccionan la cantidad. Así no tienen que estar haciendo uno por uno. Explotar las... Las almas estas. Vale. A ver. Tú. Ah, es verdad. Que hay que abrir esto. Vale. Abierto. Aquí hay un arco de gratis. Lo pueden coger por si... Quieren ir a arco. Arco corto. Vale. Otra cosa que voy a hacer es... Tengo cinco. Vamos a matar a este pavo de aquí. Vamos a matar a este pavo de aquí. En una partida normal... Hablan con este señor. Y les va a vender armaduras y eso. Yo no les recomiendo que lo maten. Yo lo voy a matar porque... El traje que tiene él... Te suelta más almas. Y yo quiero almas. Así que... Y me cae un poco mal, la verdad. Si juegan... Si en sus partidas hablan con él hasta comprarle varias cosas y... Que se siente aquí. En este cofre de aquí. Se van a dar cuenta de por qué me cae mal. Vale, a ver. Esto es así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora... Cuidado que... Vale. Y nos deja su túnica. Ok. Esto lo hago porque... Su túnica... Otorga más almas. Aquí dice, miren. Efecto. Aumenta el número de almas obtenidas. Así que esto es bueno. Para mí. Sobre todo porque necesitamos las almas. Ah, es verdad. No les he presentado al... Otro personaje que hay aquí. Le presento al gato del juego. Bueno, gata. Perdón. Bueno. Bueno. Sucede a ti mismo. Oh, sí. Me puede llamar Chalcua. Enchanté. Entonces. ¿Qué querías, de nuevo? No, no, no. Porque si se lanzan sin eso, mueren. Vale, vamos a actualizar la zona. Porque ahora el herrero ya debe estar abierto. ¿Verdad? Sí, ya no está ahí. Buenas. Vale, vamos a comprar el estoque. ¿Dónde está? Estoque. Este de aquí es... Vale. El ataque es así. Y es perforante además. Hace bastante daño. Vamos a mejorarlo. Quiere uno de titanita. Este señor también vende titanitas. Así que deberían aprovecharlo. Ahí son dos. Vale, pero no tenemos más... No tenemos más... Almas. Vamos a volver. Aquí. El boss de esta zona es facilito. Si saben rodar bien. Hay una estrategia que ya les mostraré. Es facilito, es facilito. No hay mucha complicación. No se fíen de este... Parece que está dormido. No lo está. Está esperando la oportunidad para matarnos. Y este también. Buenas. Aquí hay otro también. Ah. ¿Cómo era el ataque en salto? Sí. Joder. Ahí. Dios. Soy malísimo. Correcto. Muerto. Otra alma de no muerto. Si bien ahí abajo hay otra zona también. Es para conseguir una llave para el DLC. Y esos bichos son el diablo. Estos lagartos... Pegan... Durísimo. Muere. Aquí necesitamos una llave. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. No me han visto. Bueno. Creo que sí me han visto. ¿O no? Ahí viene uno. Podría obviar esta zona. Pero hay un personaje por allá. Y hay efigies también. Entonces me conviene... Tener más efigies todavía. Porque no hay nada peor que enfrentar a un boss con la mitad de la barra de vida vacía. Vale. Vamos a subir por aquí. No, 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 no. Ah. Ok, vamos a correr. Ah. Oye, te estoy dando tú. Vale. Gema de vida. Vamos a curarnos un poco. Ahora voy a ir a por ti, desgraciado. Vale. Cuidado. Vale. Cuidado al avanzar aquí. Que hay una rueda. Bueno, una rueda. Una bola. Ahí tenemos otro efigie. Y este de aquí. Buenas. Ah. Espera. Un segundo. Ahora vuelo contigo. Pesado. Hierba de ámbar. No sé qué es. A ver. A ver si es. ¿Tienes una cartografía? Bueno. Es una buena pregunta. Cuando yo first came. Es... Sí. ¿Una cura? Uh. Ah. Qué embarazante. Seguro que... Pero yo sé una cosa por cierto. Tengo... Vale. Este también ha llegado a Mayula. No se acuerda por qué. ¿Tienes visto a Mayula? Yo lo he hecho mi casa temporaria. Vale. Ha mencionado un lugar importante. La mansión esa que está ahí en Mayula. Para que volvamos, te explicaré por qué. ¿Tienes visto a Mayula? Yo creo que ahora estoy... Sí. Espera. ¿Entonces qué? ¿Tienes visto maravilloso? Vale. Dame la llave para entrar a la mansión. Gracias. Increíble. Oh. No diría que no me gustaría. Pero no puedo ser seguro. Algo de eso se siente mal. Vale. Dice que ha oído ruidos. Vale. Este es el final de su diálogo. En esa mansión hay unos esqueletos que sueltan efigies. Siempre. 100%. Sueltan efigies. Entonces conviene tenerlo como zona para farmear. ¿Qué pasa? Que no se pueden farmear todo el rato. Entonces para eso están las ascos de adversidad. Que hacen como que la zona suba a un nivel. Es decir, por ejemplo, un New Game Plus, entre comillas. En esa zona. Y reaparezcan los enemigos. Cada vez es más difícil matarles. Pero por si no tienen efigies pueden hacer esa estrategia. Cuando es la primera vez que juegas esto, efigies faltan siempre. Vale. Nos curamos. Oye. No me canceles la animación, tú. Vale. Aquí están estos pavos. Es un poco difícil matarles porque son duros. Y pegan... Una barbaridad, la verdad. Oh, no le di. A ver. Boom. Vale. Vale. Vale, muerto. Vale. Aquí hay que subir con cuidado. Porque aparece como un mini jefe. Pero si se quedan justo ahí... Va a llegar y se va a ir porque no nos va a ver. No va a iniciar la pelea. Esperamos un poco y se va. Perfecto. Adiós, señor. Lo veré luego. Ah. Cuidado. Han salido todos, tú. Ya empezamos, tú. Basta. No. No me vas a matar. No todavía. No todavía. Vale. Ahí hay otro tonto. Y aquí también. Vale. Tengan cuidado siempre con los enemigos. Este juego es muy injusto porque... Te sacan enemigos de la nada. Y ni siquiera ha estado cerca. O sea, han estado lejos. Y su agro no le he activado yo. Sino que se activa por ya... El juego ha dicho... Ah. Te alejas de los enemigos para no activar su agro. Pues te jodes. No tengo nada con que explotar esto. Vale. Vamos a hacerlo a la mala. Ah. A ver. Bueno, no. Así no. Había una forma. Pero no me acuerdo cuál. Creo que era si me golpeaba un enemigo. A ver. Vente aquí. No. Así no. Espérate. 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 Deja que me cure porque si me pega así no tengo vida... Ah. Joder. Vale. Ven aquí. Golpea. Ah. Qué pena. Este es un atajo. Para ir hacia allá. Pero no hemos podido activarlo. No. Vale. Un objeto. Vale. Cuidadito que estos... No parece pero pegan duro. Alma. Gran flecha de alma. Esto es un hechizo. No vamos a usarlo. Por razones obvias. Esto es una trampa pero... Vamos a abrirla igual. Cuidado. ¿Qué había aquí? Ah. Vale. Un fragmento de titanita. Bueno. Ah. Se han generado los enemigos ahí. A ver. Lo ideal sería abrir el atajo este. Entonces... Vamos a ver si puedo volver y hablar con la señora. Luego qué pasa con los enemigos que se generan aquí. Está aquí cerca además. No está tan lejos. Vamos. A ver señora. Estas son las que tenemos que usar para reventar este... Los muros. También venden figes. Pero no vamos a comprar todavía. Y... Vamos a reactualizar la zona. Para que se vuelvan a generar los enemigos y los barriles. Usualmente debería haber venido con esto ya comprado. Pero bueno. No hay problema. No hay problema. Vale. Indoramos a los enemigos de abajo y vamos de frente hacia arriba. Ahora señor. Golpea usted. Un... Un... Ah. Vaya. Es importante no quedarse sin estamina porque nos matan tú. A veces me olvido. Wow. Wow. Vale. Ya no vuelve a aparecer el pavo ese. ¿Lo ven? Los enemigos salen... Completamente de la nada. Y están lejos además. Ah. Oye, 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 oye. Voy. Nos vimos. Déjame bajar. Gracias. Vale. Y vienen. Uno al menos. Vale. La paciencia es una virtud. Hola. Muérete. Oye. Ah. Vaya. Oh, pero no ha reaparecido esto. A ver. Oh, qué pena. Bueno, en fin. Oye. Chico. Déjame en paz. Por ahí se puede ir, pero no me da la gana. Vale. Ahora era esto así. Sí. Aunque él también llevaba arco. Yo en este caso no llevo. ¿Había objeto ahí? Sí, da igual. Van a ver que voy a obviar bastantes cosas. Porque no son muy necesarias para mí. Después de pasarme tantas veces este juego ya... Esta se ha vuelto mi forma habitual de jugar. Vale. Vale. Otro objeto. Flechas de fuego que no vamos a usar. Vale. Esto está abierto. Perfecto. Ya tenemos entrada del boss. Vamos a subir de nivel Vale Tenemos almas Mejoramos el Stus Ah, es verdad. ¿Cuál subir de nivel? Vamos a mejorar el arma Que si no, no tengo daño Podemos mejorarlo un poco más Tres titanitas Vale, ahora necesitamos un fragmento grande que no tenemos Creo que ahora sí puedo subir de nivel, aunque sea un puntito A ver dónde está Adaptabilidad Vale, un punto Creo que era 20 o 27, no me acuerdo Ah, me teletransporto al mismo sitio, soy idiota Lo siento Vale, ahí Muerte Venga, ahora hacemos más daño Matamos de un golpe A los enemigos normales Vale, el boss está por aquí Aquí hay un enemigo Vale, aquí se puede invocar Y nada más Yo creo que sí lo matamos No es tan difícil Es una tontería, de hecho Muy amenazante se ve, pero Una vez le pides el truco es fácil Es muy raro Es muy raro que este boss me mate Antes me mataba un montón Cuando recién empezaba a jugar Pero luego ya de años Pues Pues no El truco es estar aquí En sus piernas Y evitar que nos pise Eso también hay que evitarlo Vale, ahora se va a arrancar el brazo Creo Ahí Vale Ya está muerto Facilito ¿Lo ven? No es difícil Vale, esto es el alma del último gigante Y la llave del soldado La llave del soldado nos da un anillo Que está aquí arriba Esa es mi mascota ladrando De nuevo No tengan perros Señores Tengan gatos Los gatos no ladran al menos Dejaron un montón de pelo Pero no ladran Como desesperados Estoy seguro que han tocado la puerta Solo eso La hace ladrar así Estaba bastante tranquilo A ver, vamos a ir por aquí Y abrimos esto de aquí Hay otra puerta que se puede abrir Pero no me interesa mucho Pero no me interesa mucho en este momento Vale El anillo de recuperación en Antor Vamos a equiparnos el anillo Nos cura poco a poco Pero Bueno, no sé Es muy lento a la hora de curar Vale, vamos a ir por otro boss Como para Tener más almas Y es un boss fácil de matar Si esquivan bien Es verdad que van a venir estos dos No, 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 no A ver Injusto es Vale Muerto uno Ven hijo mío Muere Oye Oye Si que te estoy dando Cuando no tienes el escudo Alzado Vale Esta puerta también se puede abrir Que nos lleva a otro boss Voy a curar Vamos a ir corriendo No miren atrás No miren atrás Vale Aquí va a estar el boss Del que habíamos subido Hace un momento Se le puede matar fácil Con esa ballesta Que ven atrás Pero claro Hay que tener un buen timing A ver si me sale Cuando jugaba más seguido Me salía Bastante seguido además Se vuela por alguna razón También Vale A ver Es aquí Perfecto Muere Que pena Bueno Creo que lo podemos matar Si rodamos bien Y no nos arriesgamos mucho Vale Un golpe más Correcto La idea era pegarle Dos flechazos Con la ballesta Pero no me ha dejado Cosa rara Suele dejarme No suele Atacar Se mueve un poco Pero no ataca Vale Con esto liberamos Otra zona Del juego Nos va a abducir Un halcón Para que hay cosas Oh Hay una hoguera Es verdad Nos dan un asco También El herrero Que tiene Esas asco Está más al fondo Vale Ahora sí Vamos a Subir Bueno Vamos a gastar Esto primero Vale Vale Ahora vamos a subir Todo al A la adaptabilidad Hasta 27 O 23 Por lo menos Vamos a decir 23 Ok Y vamos a subir La destreza ¿Era destreza? Ah sí Por el daño Vale Genial Y lo voy a dejar ahí Porque me está ardiendo La garganta Y me arden los ojos También por alguna razón Que no entienda Vale Guardamos Y salimos Vale Pueden dejar un like O lo que quieran Yo agradezco Chau chau Gracias por ver el video